Roberto y sus amigos. El sueño de Roberto. Una tarde muy calurosa hallábase un muchacho llamado Roberto jugando a la sombra de una corpulenta ceiba. Se había cansado de sus juguetes y se buscaba con la vista alguna otra cosa con que entretenerse. Sus ojos tropezaron con un príncipe, un hermoso perro echado sobre la hierba. Se encontraba a pocos pasos del árbol. Ven aquí príncipe, gritó el muchacho. Ven que te voy a poner mi sombrero para que juguemos a que tú eres un muchachito. Príncipe, cansado y soñoliento, no se sentía con ganas de jugar a que él era un muchachito. Así fue que en cuanto Roberto le puso el sombrero, el animal sacudió la cabeza y lo hizo caer al suelo. Entonces el muchacho le dio un golpe con un palo y el pobre perro echó a correr hacia la casa. Debajo de una mata de rosas se hallaba durmiendo Bolo, un gato blanco como la nieve. Y cuando Roberto le vio, le dijo, hola dormilón, ven acá que te voy a dar un paseo en coche. Y cogiendo al gato, le puso en un carretoncito. El gato, maldita la gana que tenía de pasear en coche. Así que cuando Roberto trató de retenerle en el carretón, le arañó las manos y se escapó a todo correr. ¡Qué estúpido malvado es ese gato! exclamó Roberto indignado. ¡Qué muchacho tan malvado eres tú! dijo la madre de Roberto que había estado observándole desde la puerta. ¡Es cruel lo que has hecho molestando a Príncipe y a Bolo! Me parece que debes irte a tu cuarto y estarte allí hasta la hora de comer. Roberto obedeció a su mamá. Subió a su cuarto, cerró la puerta y se echó en la cama con muchas ganas de llorar. A él le pareció que solo había estado un minuto acostado cuando oyó voces de gente que hablaba muy alto. Se incorporó y miró en su derredor, sorprendiéndole mucho encontrarse de nuevo en el jardín. Junto a él, había varios perros y gatos empeñados en animada conversación. Lo que más le llamó la atención fue que él les entendía. Príncipe era el que hablaba. Estoy cansado de vivir aquí, decía, pues mi amo no me trata bien y me hace sufrir mucho. Esta mañana me obligó a seguir su bicicleta y cuando regresamos yo tenía mucha sed y estaba cansadísimo. Pero mi amo no se ocupó, siquiera, de poner agua en mi escudilla. Yo le pedí suplicante que me diera de beber y lo que él hizo fue reírse de mí y decirme que estaba muy ocupado. Pues yo tuve que arañarle hoy, dijo Bolo. Quizás esto le enseñe que no debe lastimarme tan a menudo como lo hace. Acostumbra levantarme por una pata y ayer, sin ir más lejos, me cogió por el rabo y me balanceó como si yo fuera un péndulo. Estoy seguro de que él no sabe lo mucho que eso me lastima. Tú eres un gato valiente cuando te atreves a arañar a tu amo, dijo un gatito que parecía muy manso. En mi casa hay una niñita que juega conmigo, pero yo, naturalmente, no puedo arañar a una niñita. Ella me tira de los pelos y me mete los dedos en los ojos y tengo que sufrirlo. Pero lo peor es que cuando logro escaparme, los otros muchachos me cogen y me entregan de nuevo a la inocente criatura. Eso es injusto, interrumpió un perro que estaba andando sin cesar. Dispénseme ustedes, que ande mientras hablo, pero me han tenido amarrado tanto tiempo que tengo las patas entumecidas. Es claro, me escapó en cuanto me quitan la cadena. ¿Quién no haría otro tanto? Pero a ti te dan bastante de comer, dijo un gato muy flaco que estaba sentado debajo del árbol y que miraba con ojos codiciosos los pájaros que saltaban alegremente de rama en rama. A mí nadie me da de comer hasta que, con mis lastimeros maullidos, doy a comprender que tengo hambre y entonces me regañan por hacer tanto ruido. Ya me alegraría yo de coger algún ratón. El caso es que en mi casa no hay un ratón ni en pintura. Sí, pero al fin tienes casa en donde vivir, exclamó una voz muy debilitada. Lo cual es cosa de que debe uno estar agradecido, tener un rincón donde dormir. Todos los circunstantes se volvieron hacia el punto de donde había salido aquella voz y vieron a un pobre gato vagabundo que salía de entre los arbustos. A Roberto se le partió el corazón de pena al verle. Pues tú tenías una buena casa hace algunas semanas, replicó Príncipe. Si bien debo aclarar que no te reconocí en los primeros momentos, pues estás muy desfigurado. Come un poco de mi comida. Yo no tengo hambre ahora. Muchas gracias, dijo el recién llegado con voz en que rebosaba el agradecimiento. Sí, es verdad. Yo tenía una buena casa y los niños eran muy buenos conmigo, pero la familia se ha ido a veranear y la casa está cerrada y sola. Mis amos no volverán en muchas semanas y me parece que ya no existiré cuando regresen. Desearía haberme muerto, pues sufro muchísimo. Agradecería a cualquiera de ustedes que tuviese la bondad de matarme. La voz del infeliz gato se extinguió como apagada por la desesperación. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas y el muchacho comenzó a sollozar. Entonces oyó la voz de su madre que decía, ¿Qué es eso, hijo mío? ¿Qué estás soñando? Despierta, amor mío. Ya es casi hora de comer y tu papá viene por la esquina. Ay, mamá, dijo Roberto, he tenido un sueño terrible. Nunca más volveré a maltratar al pobre bolo. Gracias. 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 Gracias.